En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos muestra y testimonia un modo nuevo de ejercer la autoridad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dándolo al herido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. La presencia de Jesús es un signo que desconcierta, y más aún, el modo que tiene de actuar. Es una autoridad que no se ha conocido en Israel, no viene por decreto, no viene por una imposición de poder, nunca recurre al autoritarismo. Es un servicio humilde, que se hace creíble por la coherencia de Cristo. Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. ¿Cuánta falta nos hace en el mundo de hoy? Contagiar a nosotros, impregnarnos primero de esa autoridad humilde y sencilla de Jesús, como lo aprendió del propio maestro San Francisco de Asís, que nos anima este día martes a crecer también en esa pequeñez interior. La autoridad de Cristo se vio coronada en el silencio de la cruz. La autoridad de Cristo nos desafía hoy día, en un mundo donde hay tantos abusos, a ser hombres y mujeres de una genuina autoridad. Preguntémonos delante de Dios, ¿cómo puedo ser un verdadero servidor? Es decir, un hombre, una mujer, con una nueva autoridad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les enseñe el camino de la autoridad y les acompañe siempre.